¿Y cómo amanecieron? ¿Cómo despertaron el día de hoy? Acostados, de ladito, independientemente de que hayan amanecido de cuchara, de ladito o acostados. ...se confunde como Manuel Bartle, del coordinador del PT y Morena en el Senado. ¿Sí se acuerdan de don Manuelito, no? Ese es aquel que en el 88 decía, ¿hoy? Y tú decías, ¿qué? ¿Qué, don Manuel? Hoy, hoy, no oigo nada. ¿Don Manuel, qué? ¿Cómo no? Es el sistema que se está cayendo, ¿se acuerdan? En el 88. Lo bueno que eso de que se cae el sistema electoral solo pasaba en el 88, ¿no? Ahorita ya no está pasando. Bueno, pues don Manuelito andaba en tribuna en la Cámara de Senadores acusando al PRI, al PAN, al PRD del fraude que seguro van a hacerle a Morena en el 2018, según él, pero lo traicionó el inconsciente. En lugar de decir 2018, miren lo que dijo. El inicio del fraude electoral del 88 ya se dio. El fraude que están fraguando y preparando. El inicio del fraude del 88 ya se dio. Señor, pues no, que no hubo. Es como cuando dices, yo también te amo, mi amor, ven, Teresa. No me llamo Teresa. No, que si te interesa... O le doy, mi amor, a alguien más, ¿no? Tranquila, tranquila. Así Bartlett, así Bartlett. Pero no se me achicopale, senadora. A todos nos pasa eso de confundirnos de fraude con tantos que hay. Así que no se deprima y vayas a gastar tranquilo los bonos navideños. El próximo año otro bono que le vamos a dar también. Y varios bonos que a partir de ahora y hasta el fin de la legislatura los legisladores van a cobrar. Porque para eso están sus pentontos los mexicanos para pagárselos. Sí se enteraron que van a recibir un megabono. Los senadores. Fíjense, estamos en el 2017 y sigue el saqueo. Hola, Millenials, Generación X, Generación Camilo Sexto, Generación Chente Fernández, Pimpinela. Despierten, nos siguen saqueando. Por servicios a la nación, los diputados y senadores han decidido otorgarse un megabono de despedida de esta legislatura, muchachos. Por servicios a la nación. Ya el cinismo ya está, ¿no? ¿Cuál nación? Si ya por su culpa ya no hay. Ya no queda. Ahora, 667 millones de pesos se van a repartir, 128 senadores y 518. Saludos a los miles de damnificados por los terremotos. Ahorita los atendemos, ¿eh? Espérame un segundito. Al finalizar la actual legislatura, o sea, el último día de agosto del 2018, cada legislador de este país va a recibir a su, va a recibir a su cuenta personal aproximadamente un millón ciento cincuenta y cinco mil pesos. Todavía no dijera, qué orgullo, ¿no? Que cobren lo que se merecen nuestros legisladores. Es más, páguenle más porque son unos fregones que defienden los intereses de todos los mexicanos. Pero no. No. Y luego te encuentras a un grupo de diputadas del PRI defendiendo a su coordinador César Camacho, que fue acusado por el diputado de Morena, Mario Juárez, de manejar 10 mil millones de pesos para manipular elecciones. Entonces, después de que se dio esta acusación por el diputado de Morena, algunas diputadas del PRI, enojadas, defendieron a César Camacho, pero lo defendieron así. Así es, compañeros. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El diputado de Morena hablando y estas diputadas del PRI... ¡Eh! ¡Qué buen nivel me cae! ¡Qué buen nivel! Solo por eso se merecen el megabono, diputadas del PRI. Imagínate que te preguntan, oye, ¿y qué tal tus diputados ahí en México? ¿Estás orgulloso de ellos? ¡Eh! ¡Sí! Sí, 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 muy orgulloso de ellos. Chambean mucho, son honrados. ¿Qué hacen en la cámara? ¡Eh! No, pues este... ¿Has ido alguna vez al show de Platanito? Y tú, sí, 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 ha ido. Ah, pues así las diputadas del PRI. De hecho, son diputadas del Grupo Parlamentario de Platanito. ¡Qué nivel! Fíjense, van a cobrar 910 mil 440 pesos de fondo de ahorro para cada diputado al que se le descontó 12% de su dieta. Ahora sí que... ¿Cómo dicen esos gritos para los diputados que van a cobrar toda esta lana? Para ustedes mismos. Cada uno va a cobrar 8 meses de aguinaldo, 93 mil 669 pesos, además de su dieta mensual de 70... 70... Hasta se me traba del coraje el... 73 mil 910 pesos. 73 mil 910 pesos. Vengan esos gritos. Pero, a ver, a ver, a ver. Yo nunca he estado de acuerdo con ese grito. A mí sí me parece discriminador y me parece que no se debe de utilizar en los estadios ni en la Cámara de Diputados, que pues es lo mismo, ¿no? Ya la barra brava, la fracción brava. Hay que cambiarle la palabrita, ¿no? ¿Para qué decir esa palabrita si podemos decir diputado? ¿No? Que van a cobrar por concepto de asistencia legislativa 45 mil 786 pesos más 28 mil 722 pesos por atención ciudadana el diputado. Diputado, diputado. Viene perfecto. Que además les vamos a pagar a cada uno vales de despensa por 1,780 pesos. ¡Sí! Diputado. Diputado. Viene perfecto. Ahora, los senadores. Su bono, su bono, será de 117 mil 400 pesos por concepto de dieta más 104 mil 355 pesos por 8 meses de aguinaldo más 200 mil pesos por asistencia legislativa y atención ciudadana más 281 mil 760 pesos por un seguro de separación individual que suman 703 mil 515 pesos para cada uno. Senadores. 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 Ellos cobrando bono, dieta, moche y el mexicano. El mexicano pagando hasta el pasaje de los muertos en el metro porque esto es México y nuestro dinero con los legisladores siempre de pisa y corre. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.